Tendremos a Sinergia, un aplauso para Sinergia por favor Y otros capos en la materia del rock chileno, Vez Paranoicos, un cuarto de siglo en la pelea Espero que los que lograron asistir y los que están viendo desde el fanpage, declaro lo disfruten tanto como nosotros El pasado 4 de noviembre, Vez Paranoicos y Sinergia fueron protagonistas de una de las citas más memorables Que yo al menos recuerdo como comunicador y el equipo Rock Axis, la gente de Claro Música en mis cuidas en esto En mucho, mucho tiempo, más de 3.500 personas con bandas de rock chileno Demostrando que el rock chileno si es convocante, que el rock chileno si mueve tendencias Y que Vez Paranoicos tiene cuerda para rato Y también Sinergia, banda que va a celebrar el próximo año 25 años de carrera independiente Y contra todas las tendencias, Sinergia, una banda que ha incluido humor, el llamado metal pájaro Contingencia, un mensaje potente, tanto como nuestros amigos de Vez Paranoicos Y los vamos a tener en esta sesión 360 de Claro Música Acá, frente a frente, una canción por cada banda En una sesión que muchos de ustedes yo creo que no van a olvidar Un saludo a todos los que están también conectados a través del fanpage de Claro Que comience entonces, que se hagan los fuegos Sinergia primero y también interactúen atrás del hashtag Claro Música 360 para ver que sucede en otro episodio histórico De estas sesiones 360 cortesía de Claro Música Pásenlo a la raja, buenas noches, bienvenidos ¡Aplausos! 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 Súper, estupendida, decidida Me enamoré Me enamoré de una mujer Que por Dios te llevaré a sentir Que por Dios te llevaré a cantar Me enamoré De cuerpo y alma Y es que acaso no quieres combatir Resúper en tu vida con una mujer robusta ¡Oh, wow! ¡Aquí va tu cuerpo! ¡Oh, wow! ¡Aquí va tu cuerpo! ¡Oh, wow! ¡Y velando más misterio! ¡Oh, wow! ¡Y lo mejor de todo! Y ahora no tendré que tomar ninguna decisión Porque en mi vida Las decisiones Las tomará mi mujer robusta Un amor ¡Aquí va tu cuerpo! ¡Oh, wow! ¡Y luego daré! ¡Horuta! ¡Oh, wow! ¡El menor! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Sabes qué fue lo que hiciste, puedes comprender Entiendes cómo te atreviste y cuánto has de perder Sigues dando vuelta al cuento, sueños de papel Viendo los acuerdos, dime qué vas a hacer Te recuerdo mis intentos de alquilar Quiero seguir, no lo sabes, lo lamento Siento estar, mi vida Si es la euforia, un desconsuelo, frágilas de sed Solo habrá desechos y nada que sentir Contro con esta sorpresa, nunca merecí Para respetar los hechos y así que te perdí Te recuerdo mis intentos de alquilar Quiero seguir, no lo sabes, lo lamento Sin pensar, mi dignidad Imposible con tu ley Tú estás en mi lugar Libertad, no mientas más ¡Suscríbete al canal! 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 Soy yo, soy yo, no es mi voz si sabes que soy yo No es mi voz, no es mi voz, no es mi voz, no es mi voz si sabes que soy Esto se llama ¡Hágalo bien! A ver, a ver... ¡Las palmas! ¡Saltazo! Si usted sabe lo que tiene que hacer Si usted sabe lo que tiene que hacer Y usted dice ¿Qué hace lo que usted va a hacer? Y usted dice ¿Qué hace lo que usted va a hacer? Y entonces hágalo bien Y entonces hágalo bien Y yo también ¡Bien! ¡Pero duro vos! ¡Aaaaaaa! ¿Qué pasa bien? ¡Pero duro pasarla bien! ¡Pero! ¡Si usted sabe! ¡Lo que tiene que hacer! ¡Y dice! ¡Si usted sabe! ¡Lo que tiene que hacer! ¡Entonságalo bien! ¡Entonságalo bien! ¡Entonságalo bien! ¡Entonságalo bien! ¡Si usted dice! ¡Que hacía lo que sabe hacer! ¡Si usted dice! ¡Que hacía lo que sabe hacer! ¡Entonságalo bien! ¡Entonságalo bien! ¡Entonságalo bien! ¡Entonságalo bien! ¡Entonságalo bien, ¡bueno no! ¡No aguste! ¡Dónde va a ser extra! ¡No aguste! ¡De confianza! ¡Cara duro ser metero! ¡Va, tocar, caer, caer! Corrupto, carul, turbio, superfueza, vacioso, mendigo, canalla Conviste, haga bien lo que tiene que hacer, en la audiencia es que lo va a hacer Y dice, háganlo bien, ganadura, háganlo bien Corrupto, háganlo bien, vacioso, háganlo bien, ganadura, ganadura Si usted sabe, lo que tiene que hacer, si usted sabe, lo que tiene que hacer, entonces háganlo bien Entonces háganlo bien, entonces háganlo bien Porque la educación y la salud son derechos y no privilegios, entonces háganlo bien, puhueo, no Siempre es tarde Cada vez que envío el horizonte Siento que aún me falta por vencer Este agotamiento tan absurdo La noche oscura siempre va a caber Fija ver la noche en un segundo Sé que ya no hay tiempo que perder Los días tienen puertas tan oscuras La gente vive sin saber por qué Las horas corren siempre con premura Y casi siempre, siempre están aquí Más de una razón Debe haber más de un millón Debe haber una razón Hoy Puede que me lleve mucho tiempo ver Si alguna vez Será mejor No ver No respirar Si alguna vez Será mejor No ver No respirar Nunca más Ya no más No estar No estar No estar No estar No estar En tu vida Jamás Una vez Será mejor No ver No respirar Si alguna vez Si alguna vez Será mejor Si alguna vez No ver No respirar No respirar Nunca más Ya no más Ya no estar 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 En tu vida Pero definitivamente La molestia de los Soy chato que no me respeten, soy chato que no buscan lo que dicen, soy chato que me tramiten y de tanto pameleo, soy chato que me discriminen por pobre, por feo, por tonto, soy chato de los tapos para llegar a la pega, soy chato que me empujen, me empujen, me empujen en el metro, soy chato tener que pagar una fortuna para poder estudiar, soy chato tener que comer apurao, pura cantarra, soy chato que me tomen por imbécil, no, si están a cagar en todo el lado, están a cagar, por eso la verdad que soy chato, soy chato, soy chato, ustedes, soy chato, soy chato de los consultorios, las farmacias, los bancos, las multitiendas, los golf, los cocinazos, los celulares con reggaetón, soy chato que mi gente me gritonee, si se cree, a quien le ha ganado, soy chato de los puertos bajo, venga, mi destino, soy chato de música como el hoyo sonando en la radio, soy chato de la televisión más dura, y es soy chato que me vean las pelotas, ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Arriba! ¡Claro! ¡370 rocasí! ¡Soy chato! ¡Soy chato! ¡Soy chato! ¡Soy chato! ¡Uno, dos, tres! ¡Me tienen! ¡Chato! ¡Me tienen! ¡Chato! ¡Me tienen! ¡Chato! ¡Me tienen! ¡Chato! ¡Me tienen! ¡Bravo! ¡Me tienen! ¡Chato! ¡Me tienen! ¡Chato! ¡Chato! ¡Gracias! Yo creo que pueda seguir Reprimes todo lo que intenta surgir Mi vida tengo que decidir Guardando tus intenciones, por favor déjame en paz ¿Cuántas veces ya dejé que fuera solo? Yo lo sé, estando tan seguro que no podía seguir Al final, tantas idiotas me he terminado por aficiar No comparto tu ideal, no comparto tu ideal Lo siento realmente, ¡hey! Debo decidir si destruyo todo esto o me marcho de aquí No tengo temor, no soporto mal No lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar ¡Volta arriba! ¡Hey! 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 de los bebés paranoicos que vamos a tocar un cover, este tema se llama Ausencia, con mucho cariño para nuestros hermanos de los bebés y para todos ustedes espero que les guste la versión esto se llama Ausencia, vamos Cansado ya de fumar, siento que es que pasan las horas y empiezo a desbordar que no estás, no estás conmigo ahora ¿Qué hiciste? ¿Qué fuiste? No volviste más Si te machas, si te dejas, ya repetirás Ya repetirás Ya repetirás Ya repetirás A ver esa palma, cabrón Cansado ya de fumar, tu mano es algo con todos tus amigos Ellos no pueden llenar, llenar este, este gran vacío ¿Por qué es? ¿Yo qué es? ¿Qué te va a pasar? Todo eso que fue el mío ¿Qué no tengo más? 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 ¡Que no tengo más! ¡Que no tengo más! ¡Que no tengo más! Voy a hacer mi corazón, un pie que no tiene fin No hay control, no hay amor Mientras veo como cae, pienso que será de mí Que será de ti, que será de ti ¡Que me guía! Voy a que no sea lo mejor Voy a que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Hoy lancé tu corazón, lejos de mi corazón Donde no hay dolor, lejos de alguien como yo Mientras veo como vuela todo un invierno Pero espera, sabrá vencir, sabrá juzgar Yo elegí ya Voy a que no sea lo mejor Voy a que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Yo elegí ya Voy a que no sea lo mejor Voy a que solo traiga dolor ¿Quién puede saber a dónde voy? Voy a que no sea lo mejor Voy a que no sea lo mejor Voy a que solo traiga dolor Voy a que no sea lo mejor Voy a que solo traiga dolor Voy a que solo traiga dolor Voy a que no sea lo mejor Voy a que no sea lo mejor Voy a que no sea lo mejor Hola, hola Hola, hola, ahí sí Un aplauso ahora sí Para Vez Paranoicos y Sinergia Ha habido el atentado contra el micrófono Y un aplauso más grande Para el gran cover de ausencia Que hizo Sinergia Se basaron Ya se ve la versión de Vez Paranoicos El cover de ausencia de Sinergia Lo mostraron en primera instancia En el Teatro Copolicán La fiesta de los bebés Está disponible a través del disco tributo Vez Paranoicos Paranoia Colectiva A través del sello Pulpa Discos Grande de tributo Que ahí van a poder comprar Me imagino que trajeron sus copias Esta sesión 360 Es posible gracias a Claro Música Y la gente de Rockaxis Un aplauso para Claro Música También que hizo posible También el playlist Está disponible A través de la aplicación De Claro Música Y bueno, invitamos a la gente Que está conectada desde el fanpage Los miles de conectados Que ya somos trending top Estamos muy contentos por eso A través del fanpage De Claro Música A Claro Chile Pueden interactuar A través de Claro Música 360 Y se siguen Dándole aguante Para tocar más canciones Vez Paranoicos Y Sinergia Pasaron los 25 años Vez Paranoicos Y ojo que el 2017 Va a ser el año de Sinergia Nuevo disco La rompieron nuevamente En Colombia este año Vez Paranoicos Está preparando un nuevo disco Reediciones Hay un libro Sobre Capital Que también fue lanzado Parte de los varios hitos Que hizo de Paranoicos Así que voy a cerrar Con un aplauso cerrado También para los dos Dos de las bandas Más trabajólicas Del circuito del rock independiente En esta sesión de lujo Sesiones 360 El hashtag Claro Música 360 Rockaxis Y claro Chile Lo hacen posible Chequen también los usuarios De Claro en todo el país La aplicación de Claro Música Donde está el playlist De estas sesiones 360 Sinergia Ahora mismo Chefe ¿A usted le gusta la platita? A mí también Chefe ¿Está conforme con sus sultos? Chefe Yopaná Chefe ¿A usted le gusta trabajar? A mí sí Con mejores condiciones Chefe Hay que quedarse hasta más tarde Ya Otra vez ¡Aú! 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 Si usted tiene éxito Todo lo acierta Todo lo ayunta El que le va a venir Por más que le pongo talento Le pongo empeño No consigo ascender Como usted Jefe Usted tiene éxito Todo lo acierta Todo lo ayunta A usted le va a venir Yo le tengo mucho respeto Le tengo estima Pero a veces le mandaría la concha Usted tiene que pedir la lleva Usted sabe cómo y cuánto Usted toma decisiones Y decide lo que yo debo hacer Yo le ordeno su agenda Le juro la espalda Le soluciono todo Pero usted no me da bola Supe la luz La vecina El agua La vidro Supe que hace el metro Y usted no me da incentivo Supe que la riendo Me la paso trabajando Y usted no me toma en cuenta No me toma en cuenta No Jefe ¿Leyó el código da bici? Yo también Jefe ¿Le gusta el rock chileno? Ah no Hay super buenas tartas Jefe ¿A usted le gusta su señora? Mmm A mí también Jefe ¿Tiene secretaria nueva? PLL Uuuu No me da incendio Sube el arriendo Me da paz por la vaca y no Usted no me toma en cuenta No me sube el sueldo Y este, escuchen los rumores Reducción de personal Y este, lo echaron de la pega A mí también Si estás aquí, ya bien lo notará Ya sabes que en el fondo nada nos va a faltar Si estás aquí, ya bien se va a picar Busquemos la salida para poder entrar Hoy la apuesta se perdió Hoy la apuesta se perdió Una vez más la puerta se cerró A veces me cuestiono si podemos de dos ¿Cómo yo sé que quieres intentar? Perdona si lo duro a mí me cuesta confiar Hoy la apuesta se perdió Hoy la apuesta se perdió Hoy te quiero preguntar ¿Por qué siempre es tan inútil? Nada Yo quería al mundo y tu piel Apuestar, revivir y escapar De un instante que fuese real Sabes que no daría nada por ti Mientras tanto te pueda llegar La amargura se puede acabar Pensar que podía llegar Ese fue mi error Ese fue mi error Deja la vida pasar Y el tiempo Y el tiempo Tal vez ya sé Y el tiempo Tal vez ya sé Nada No daría nada por ti Mientras tanto te pueda negar La amargura se puede acabar Se puede acabar Sabes bien No daría nada por ti Esta es una De las canciones más queridas Por nosotros Y también por ustedes Uno nunca sabe donde terminan Las canciones Y este es un momento muy especial Y nunca pensamos que íbamos a calar Tan hondo nosotros Y ustedes Esto se llama Amor Alternativo. Somos un amor alternativo, porque tú eres chica alternativa y yo 100% alternativo. Tenemos estados de ánimo alternativos y me preocupa que nuestra rutina termine nuestro compromiso. Por eso Amor, escucha esta canción, que es como medio rara, sí, porque tú escuchas música rara, sí. Más que canción, es su manual de acción, que garantiza un amor distinto, un amor alternativo. Hazme un tatuaje en la mejilla y yo te hago un tatuaje en el muslo. Ponte la mitad de un aro en tu lengua y yo me pongo en la otra mitad, donde solo tú me has besado. Tengo una idea mejor, hagámonos un montano, prendamos velas, un incienso, quiero verte en tarot. Tengo otra idea más, compremos unas presto barbas, rapémonos al cero y disfrutemos mucho cinearte. Si pasamos, no te gusta la oción, es que no hay otra oción. Es que no hay otra opción Que pasa amor No te gusta la opción Es que no hay otra opción No busco un amor alternativo Porque con mujeres chicas alternativas Y yo ciento por ciento alternativo Somos un amor alternativo Porque tú eres chica alternativa Y yo ciento por ciento alternativo 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 Y yo hasta qué Y yo ciento por BuddhANIS Y yo ciento por ciento alternativo Amigos de Sinergia, nosotros también les tenemos un presente Un regalo adelantado de su cumpleaños Esta canción se llama Niños Araña Niños Araña, niños pisola, niños hormigas van por la ciudad Comen fruta, pan con queso, lo que se consiga nada pasa Viven solos, vivan botados, limpian vidrios para machetear No los quieren, no los pescan, que futuro les vamos a dar Niños Araña, niños pisola, niños hormigas van por la ciudad Comen fruta, pan con queso, lo que se consiga nada pasa Viven solos, vivan botados, limpian vidrios para machetear No los quieren, no los pescan, que futuro les vamos a dar La Jenny escarbando la basura, el Richard afilando la cuchilla El Lucho sentado en el paradero, los mira y les pega un silbido Llegan, que haremos no ir a la gana, se suben en patota a la micro Llegan, echan sus buenos carabatos, que pasajines, enten en todo ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el culpable? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el culpable? La Jenny escarbando la basura, el Richard afilando la cuchilla El Lucho sentado en el paradero, los mira y les pega un silbido Llegan, el caremono y la mañana, se suben en patota a la micro Llegan, echan sus buenos carabatos, que pasajines, enten en todo El caremono junta las monedas, la Jenny está llorando, está nerviosa El Lucho asusta con sus cicatrices, y amenaza corta pluma en mano De pronto el chofe cierra la puerta, y usted dirige a la comisaría Los padres se los llevan detenidos, y van derecho a la corrección ¡Muena, huena! Yo dije que el tema tenía que ser sin declaración ¿Qué tal? ¿Lo vamos a sacar así? Con respeto, ¿eh? Maravilloso Un aplauso para los bebés, chiquillos, acá en el coberto Emoción ¡Palmitas, palmas! Y dice Todo depende de mí 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 Sal de la ducha, corta el gas Apaga esta luz Hay que ahorrar, hay que ahorrar Te he dicho mil veces, lo paga papá Lo paga el papá Con él el teléfono La cuenta que salió, no paren de hablar Les da lo mismo, lo paga el papá Y ahora en adelante teléfono bloqueado Todo depende de mí Tú me desplata Todo depende de mí Tú me desplata Tú me desplata Todo depende de mí Todo depende de mí Todo depende de mí Ya se acabó Me tiene chato Mal agradecido Se van a quedar Sin dudar Por derrochar Ahorran en la casa No les pago en la carrera Ustedes van por la vida Como pajaritos Puro cateciar Puro vegetar Puro cateciar La pura verdad De los bonos Hasta uno Todo depende de mí Tú me desplata Todo depende de mí Tú me desplata Tú me desplata Todos depende de mí Todos me deben plata Todos me deben plata ¡Educación gratuita y de calidad! Para terminar con la desigualdad Si tenemos la fuerza y tenemos la razón Que no nos engrupan con reformas de cartón Educación gratuita y de calidad Para terminar con la desigualdad Educación gratuita y de calidad Para terminar con la desigualdad Educación gratuita y de calidad Una razón para no estar en tu sistema Otras palabras que se caen a la tierra Una pregunta que tendrá sobre mi cuerpo Y mi cabeza se resiste y no comprende Y mi cabeza no entiende nada Todo lo que me dicen Y sin pasión Y sin traer, sin traer ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo tendré que seguir? ¿Cómo sabré yo de ayer? ¿Cómo tendré que morir? ¿Qué?" WOLY ¿Qué? ¿Cómo tendré que firir? Fan aceite y de calidad ¿Qué? ¿Cómo tendré que ir? ¡No se anotó bien! ¿Qué... ¿Qué? Yo... ¡Sí! ¡Mentira! Una razón para contar en tu ciudad Una palabra que se caiga la tierra Una pregunta que vende sobre mi cuerpo Y mi cabeza se resiste ¡Vamos! ¡Mentira que pese! ¿Cómo podemos beber? ¿Cómo tendré que seguir? ¿Cómo un salvello de ayer? ¿Cómo tendré que morir? ¿Cómo tendré que seguir? ¿Cómo tendré que seguir? ¡No! ¡Oh, no! Si así te maté, no te hace presiones Te molestes, te deja pesas ¡Mentira que serás nuestro destino! ¡Mentira que querés! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uno, dos Uno, dos, uno, dos, uno, dos ¡Ey! 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 A ver todo el mundo con la palma arriba Uno, dos, tres, tres Arriba ¿Dónde está la señora Buena Falcarrete? Oye mujer, ¿cómo te ocurre? ¿Qué caras ahora? Acá no sabí que tenía un marido Acá no sabí que tenía un marido Trabajo todo el día para mantener la casa Estoy lleno de ruedas, me siento agotado Y llego a la casa y me encuentro un cepelote Y a salirte con amigas a bailar toda la noche Mi señora Buena Falcarrete Mi señora Buena Falcarrete La manito arriba, la manito arriba, la manito arriba, la manito arriba Oye, oye, que he cambiado, que no me preocupa Me pierde la casa, llego a la casa y me sé que quesito Llego a la casa y me encuentro un cepelote y me encuentro un cepelote Y a salirte con amigas a bailar toda la noche Mi señora Buena Falcarrete 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 Buena Falcarrete Buena Falcarrete Mi señora Buena Falcarrete Están andando, están andando, están andando , están andando, están andando, están andando Guess quien esta T Они yo, saben yo, no Me suena a los peces Los putas que te vendan en la cabeza, exclus implica Los putas que te vendan en la cabeza, exclus respons telling Los putas que te vendan en la cabeza, exclus indica Así que yo no voy a tolerar Pensé escribir para ti, cortarme las venas Pero tú no vales la pena, no quiero morir No sé qué vivir, quería hacerte saber lo que he pasado Pero lo pasado es pasado, eso lo aprendí Solo aprendí de ti Los perros son más amables que tú Las putas son más confiables Quisiera hacerte tragar tus excusas para atrás No esas que yo siempre escuchaba y nunca te creí Quisiera hacerte sentir lo que yo siento No me olvides, piensa que esto no se queda a ti No se queda así, mi amor Los perros son más amables que tú Las putas son más confiables Hasta dónde llega mi odio Hasta dónde llega el odio, odio y el rencón No odio, odio y el rencón Pensé escribir para ti y cortarme las venas Pero tú no vales la pena, no quiero morir Si siempre vivir quisiera hacerte sentir lo que yo siento No me olvides, piensa que esto no se queda así No se queda así, mi amor Los perros son más amables que tú Las putas son más confiables Y hasta dónde llega mi odio Y hasta dónde llega el odio, odio y el rencón Y hasta dónde llega el odio, odio y el rencón No, 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 no No, no, no ¡Ahora todo el mundo está salto! ¡Te lo caes por todo! 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 ¡Te lo caes por loco protectante! ¡Y yo cansado! ¡Si te hago un cariño Brown, me quedo conmigo! ¡Si voy al estadio! ¿Si me cuidado piernas Y me quedo cortao Si me tiro la calona Si me pepa el paño Si me tiro feo Ni tengo mal asiento Si estoy muy gordo Si veo que se te ve Digo Pichel John Hombre que es un controlador mas alto What's that? What's that? What's that? What's that? ¿Qué tal? Te tengo Lo canto Y entonces se va a cruzar conmigo con una cinta Si tú sabes que me quiero Tú sabes que me voy así Así lo conociste Y no creo que haga cambiar Que no hay por todo 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 Satisfacción Yo quiero darte pura satisfacción Feliz Yo quiero verte siempre feliz Satisfacción Yo quiero darte pura satisfacción No hay por todo No hay por todo No hay por todo No hay por todo Cuando llegó mis viejos me retaban En la escuela proveniente Los libreros me quitaban Y los bandos me borrachaban Ahora vuelta y en la turma Déjame vivir Que no hay por todo Que no hay por todo Y no conas Y no conas De no conas De no conas De no conas De no conas ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! 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 ¡Chao! ¡Chao, chao! 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 de ambos equipos y la gente está pidiendo un tema más el saludo protocolar ¿quieren o no quieren un bis? ya que estamos así por favor, ¿con qué tema vamos Sinergia? ¿con qué tema vamos? vamos con un clásico que se llama Chacalil ¿sorpresa? mientras Sinergia prepara el cierre de esta sesión de 360 les quiero un aplauso a ustedes, todos los que fueron partícipes de esta edición de Sinergia con BES, Paranoico y Sinergia un avisito este viernes vamos a estar tocando en la batuta, show de larga duración de Sinergia lleno de sorpresas te extrañamos ah, qué bueno ¿cómo que? claro, Romar vino al tiro ¿qué mandan BES? Pedro yo creo, ¿no? ¿qué pasó? no, la próxima semana el miércoles vamos a estar tocando con Descendence una cosa poca pero este viernes vamos a estar acompañando a Sinergia de público de público pero vamos a estar haciendo el aguante con Sinergia porque es lo que hay que hacer ¿o no? y mañana Bonzo recuerden no sé si les quedó claro el rock de uno solo Buenas noches esto fue en las sesiones 360 Claro, música lo hace posible con RockAxi chequeen la aplicación de Claro hay un playlist alojado de la sesión impresionante que acabamos de ver gracias Sinergia gracias BES este es el cierre de las sesiones 360 muchas gracias a ustedes ¡Gracias! 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 Cuando mi mamá estaba a comprar con mi papá es momento de libertad y cultivo la maldad tengo las bases en mi pecho para verme bien chagal y escucho Agro Tracks y Jelly Headedal Metallica Iron Maiden Slayer Black Sabbath Bebes Paranoicos Bebes Paranoicos Bebes Paranoicos cuando me quedo solo aprovecho de girar a todas mis amiguitas que cultivan la maldad ¡Bah! ¡Mira con ojos turbios! ¡Comenza la vida! ¡Por qué saben que la fusión va a comenzar! ¡Chique, chique! ¡Jeje! ¡Cache con películas! ¡Picadilla! ¡Un mate trece! ¡El aro! ¡Puertas al infierno! ¡El día de la bestia! ¡El día de la bestia! ¡Echa canten a vuestro oro! ¡No! ¡No! ¡Sosnic! ¡VEN 악lo! ¡WENG este! ¡Dámes! ¡De tu pieles! ¡Да! ¡Sí! ¡ise Ireland! ¡No! ¡No! ¡Te tu pieles! ¡Ja! ¡Dark Vader! ¡El Emperador! ¡Franklinstein! ¡Dracula! ¡Dark Vader! ¡Jookie! ¡Bendabas Collins! Doctor Curtis, Jacob, Animal, Jacob, Forti ¡Dark Vader! 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 Tanto insistir, tratar que me escuches No puedo mentir, sucumbes al sueño No es cuento el orgullo, es básicamente cansancio De hacer, buscando respuestas, palabras sin veras Poderosos actos, ¡hey! ¿Qué puedo decir? No te sientas culpable La verdad, la verdad está venida en tu piel No pretendo engañarme ¿Para qué insistir? ¿Para qué insistir? Déjame llegar, no puedo caer ¿Qué va dentro? Antes de explicar que todo se ha viciado Que no hay vuelta atrás Te aclamaron la visione Hasta cuarto y cinco La historia se acabó La historia se acabó La historia se acabó Y así, cuida todo en fuerza Palabra se me da Poderosaltos, no más que se salta Porque si estás culpable La verdad La verdad de esta realidad Es tu vida Poderarte caigarme ¿Para qué insistir? ¿Para qué insistir? ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!